¡Buenas, buenas mis Pallas Romeos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Pallas Video. Y en este caso, muy contento y muy feliz. ¿Por qué? Porque estoy nuevamente en la capital de La Rioja grabando un video después de tanto tiempo. Creo que el último video fue, sin mal no recuerdo, en el mundial que salió campeón Argentina en diciembre. Así que bueno, y no es cualquier video gente, es un especial de mil suscriptores. Los tengo un poco atrasados, pero mil suscriptores y no estoy solo gente, no, no, no estoy solo. ¿Saben por qué? Porque estoy acompañado de un futuro gran, es una persona que tiene una chispa tremenda, un futuro gran youtuber. Así que gente, me van a acompañar y lo vamos a presentar juntos. ¿Les parece? Estoy con un gran futuro, gran artista youtuber, con mi amigo y hermano, el señor Lautaro. ¿Cómo estás Lautaro? Muy bien, muy bien. Me gusta estar en tu canal. Impresionante la vista que tenemos ahora. A ver, vamos a ver un poquito la vista que tenemos. ¡Oh! ¿Y dónde estamos Lautaro? ¿Dónde estamos? Estamos en el Parque de la Juventud, situado en la provincia de La Rioja. Te vamos a acompañar esta tarde, seguinos en este video que empieza así. A ver quién de las dos tira el puño primero. Puño, 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 puño. ¡Puño! ¡Ay, gracias! Puño, 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 puño. Yo pensé que estas cosas pasan en mi internet, ¿no? Pasan en internet, papá. Pux. Gracias, papá. Excelente, chicos. Me quiero. Dame un chico. Muy seria la chica, muy seria. ¿Qué más puñito? Tiene, tiene, tiene. Puñito, puñito, puñito. Puñito, puñito, puñito. ¡Paya Romeo! ¡Romeos! Finalizamos el Paya Video entregando los bonobones junto a mi amigo youtuber Lautaro. Que su canal, que no lo dijimos. ¿Cómo es su canal el nombre del canal? El canal es Noche de Día. Noche de Día. Así que ya saben, para seguirlo a Lautaro, una gran promesa de youtuber acá en La Rioja. Así que bueno, gracias Lautaro por la colaboración junto a Paya Romeo. Y bueno, gente, ya saben. Canal es mío por el protagonista Sosbos. Suscríbanse a mis redes sociales, lo que son Instagram, Facebook. Y YouTube. Y activen la campanita para cuando salga un nuevo Paya Video, ustedes ya puedan ver lo que acabamos de subir. Así que bueno, gente, Lautaro, ¿algo más para decir? No, impresionante, impresionante. La magia que tiene este canal es impresionante. Así que tocan la campanita, suscríbete acá abajo y seguinos. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, gente. Gracias. 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 Gracias.